En Jóvenes Mexicalenses, la aparición de foros virtuales donde se promueve e intercambian imágenes de mujeres sin consentimiento y muchas de ellas son vendidas. Redes sociales han trascendido foros virtuales que se dedican a exponer fotografías de mujeres, jóvenes en su mayoría originarias de Mexicali. Se trata de un catálogo, muchas aparecen desnudas, hay quienes cuentan con videos eróticos, otras más son imágenes tomadas de sus perfiles personales, claro, sin autorización. Algunas aparecen dormidas o en un aparente estado inconveniente, se aprecian inclusive rostros que pudieran ser de menores de edad. Ahí los usuarios intercambian fotografías o información personal, hay quienes hasta compran el material. Profesionista de 25 años, esta joven aparece desde hace varios días en uno de los foros. Prefirió mantener su nombre y rostro en el anonimato. Lamenta que sus imágenes sean expuestas, intercambiadas y hasta vendidas. Lo considera como un agravio a su intimidad y a su vida privada. Bueno, mi reacción fue, primero me quedé en shock, no podía creer que yo había aparecido en esa página, ya después cuando la miré me pareció denigrante. Gracias a Dios mis fotos no son tan comprometedoras. Hay información personal que se comparte en los usuarios que incluso detalla en dónde viven y a dónde acuden diariamente. Las jóvenes que aparecen en los perfiles temen ser víctimas de algún delito. Han cerrado sus redes sociales ante el acoso que han sufrido desde que aparecieron en esta página. Tal es el caso de un estudiante de 21 años de edad. Pero está mi perfil ahí, la gente puede acceder a mi página como quiera y a partir de eso, como les estaba comentando, yo recibí mensajes con personas acosándome y mandándome fotos de verdad horribles. Es que eso me llevó a cerrar mi perfil, pues porque es un, para una causa inseguridad, causa miedo porque Mexicali es muy chico, pues o sea, tú no sabes, esa persona que te conozca, sepa a dónde vas, a dónde sales, es como que mejor dices, no ya, me voy a quitar de esas cosas, dejar de estar publicando, hasta eliminar mi perfil, que muchas lo han hecho ya, eliminaron su cuenta, cambiaron su nombre. ¿Por qué? Porque, pues sí, sí causa miedo. Ambas acudieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin embargo, aseguran personal se negó a recibir su denuncia. Únicamente les comunicaron que este caso solo puede ser atendido por la policía cibernética que forma parte de la PGR, quienes por su parte, le señalaron que es la autoridad local quien debe atender el caso. Porque la verdad, pues estamos desesperadas, estamos desesperadas porque queremos que sea justicia. Yo en lo personal me siento muy indignada porque somos cientos de mujeres, no nada más es una o es dos, somos cientos. La Procuraduría manifiesta no contar con denuncias por este hecho, sin embargo, detallaron que de descubrirse que algunos de los perfiles pertenecen a menores de edad, se investigaría como pornografía infantil, alcanzando penas para los responsables de hasta 12 años. Bueno, tendríamos que analizar cada caso, si se tratara de un menor, pudiera ser una pornografía infantil, hay que ver si se trata de algún adulto o no, y sobre todo si hay consentimiento o no de la persona, ¿no? Entonces, es muy importante que la persona cuida con nosotros, toda persona que se vea afectada por estos hechos. De acuerdo a la Policía Estatal Preventiva, por medio del área de delitos cibernéticos, el caso ya es investigado por sus elementos. Sin embargo, mientras esto ocurre, los foros continúan vigentes en el dominio público, exponiendo a las jóvenes y causando un grave daño moral. Con imágenes de Daniel Melero, Carolina García, Noticieros Televisa.